Siete de la mañana, 38 minutos. Vamos a saludar a la señora Camila Hernández. Ella es directora y especialista en Colombia del Atlantic Council del Centro para América Latina, Adrienne Arst. Señora Hernández, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, Luis Carlos. Buenos días. Gracias por el espacio. Ustedes en las últimas horas han presentado un nuevo informe sobre el estado de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. ¿Cuál es el estado de las relaciones entre los dos países? ¿Bueno, regular o malo? Bueno, yo soy una optimista y en el Atlantic Council somos muy optimistas sobre la relación Colombia-Estados Unidos. Creemos que existe todavía mucho potencial para seguir fortaleciendo la relación. Colombia es uno de los aliados más fuertes de Estados Unidos en la región y en el mundo. y lo que hicimos es entregarle un informe que es coliderado por dos senadores estadounidenses al presidente Duque con un plan para fortalecer la relación a futuro. ¿Cuáles son los temas menos buenos que hay entre Colombia y Estados Unidos? No, yo creo que hay áreas de oportunidad. Así lo llamamos nosotros. A futuro, el tema de las drogas, por ejemplo, es un área que hay que continuar trabajando. También hay que trabajar mucho en la implementación del Tratado de Paz porque esa es una prioridad para Estados Unidos, sobre todo para los demócratas en el Congreso y para la administración del presidente. Colombia ha hecho muchas cosas positivas también, como el tema de la crisis venezolana y acoger a los migrantes. Pero las áreas de trabajo son esas que menciono, el tema de las drogas, el tema del Tratado de Paz, el tema de los derechos humanos y los líderes sociales, por ejemplo. ¿Cómo perciben ustedes desde esa posición la situación del gobierno Duque frente al gobierno Biden? Se dice que quedaron algunas heridas de campaña, que no ha sido muy fácil. ¿Cómo lo ven ustedes, gobierno Duque, gobierno Biden? Creo que se ha hecho un buen trabajo en los últimos meses y la llegada del embajador Pinzón ha sido muy positiva. Hay que tener en cuenta que él ya estuvo en Washington una vez y conoce cómo funciona Washington. Tenía muchos contactos antes de llegar, entonces se ha hecho un buen trabajo en ese sentido. Y la realidad es que hay muchas prioridades que hay competencia entre prioridades. Entonces, la administración Biden empezó su administración muy enfocada en temas de Centroamérica, por ejemplo. Entonces, eso quizás también ayudó a alimentar esa narrativa. Pero en este momento las relaciones están fuertes y pueden seguir fortaleciendo. Señor Hernández, buenos días. Se habla en este informe sobre la necesidad de impulsar el trabajo bilateral en temas como la crisis regional de Venezuela que tanto afecta a Colombia. ¿Cómo se puede abordar este tema desde Estados Unidos? Correcto. Lo que dice nuestro grupo de expertos es que la crisis de Venezuela y ayudar a Colombia a absorber a los casi dos millones de migrantes que tiene va a aportar a la estabilidad regional. Algo muy importante que puede hacer Estados Unidos y la comunidad internacional es aumentar la financiación para la crisis. Si comparamos lo que han recibido los países como Colombia o los otros países que han recibido migrantes venezolanos con lo que se ha dado a nivel internacional para la crisis en Siria, por ejemplo, es 10 veces menos. Colombia ha recibido alrededor de 250 dólares por migrante, mientras que países que tienen migrantes o refugiados sirios han recibido casi 3.150 dólares. La diferencia es abismal. Entonces, aumentar el financiamiento y no solo para la respuesta humanitaria, que es necesario, pero también para la integración. Sí. Señor Hernández, ¿usted cree que las relaciones entre Colombia y Estados Unidos en lo que tiene que ver con drogas está cambiando de enfoque que ahora se ponen en la prioridad algunas otras cosas y no el asunto, el enfoque policial? Yo creo que es un buen camino y es lo que promovemos nosotros es que deberíamos replantear las métricas con las que medimos una relación exitosa en temas de antinarcóticos, no solo con la reducción de cultivos, sino también con métricas más holísticas que planteen mejoras en el desarrollo territorial, en oportunidades económicas, porque al fin y al cabo estas métricas más holísticas o estos cambios a nivel territorial son los que van a traer cambios sostenibles, no necesariamente la reducción en cultivos. Camila es colombiana, ¿no? Caleña. Caleña. ¿Y hace cuánto está trabajando para el Atlantic Council? Tres años ya. ¿Está contenta? Sí, muy. ¿Cómo hace una colombiana para llegar al Atlantic Council? Bueno, yo nací y crecí en Cali y después estudié en mi universidad en Estados Unidos, en Georgetown, y empecé a afiliarme con el Atlantic Council y ahí me dieron mi trabajo y bueno, aquí estamos. ¿Qué estudió usted? Estudié Ciencia Política y Economía. ¿En dónde? En la Universidad de Georgetown, en Washington también. O sea, usted hizo su pregrado en Washington. Correcto. ¿Y su maestría en Washington? Mi maestría está por verse. Está por verse. ¿Y dónde la quiere hacer? Bueno, vamos a ver, pero ojalá en Harvard o en Stanford, lo que Dios quiera. ¿En la Escuela de Gobierno de Harvard, me imagino? Sí. Un MPI, un MPP. Ajá, correcto. Bueno, pues felicitaciones. Se le oye muy bien, Camila. Sus padres tienen que estar muy orgullosos. Muy buena entrevista. Gracias por atendernos esta mañana. Es usted muy amable, muy gentil. Muchas gracias por la invitación. Tai. aufgeV. Mira. beverly. Mira. нo. Me. aiming. Gracias por ver el video